Bienvenidos, estamos en el super partido del fútbol 7, Chacotas FC vs Atlético Goyo, cancha 2 del complejo Sport Maipú, con la grabación de Chiquen Media. Vamos a revisar alineaciones de los equipos, bajamos a la cancha con nuestro reportero Omar Lara. Así es Marcelo, muy buenas tardes, hay un tremendo ambiente para este tremendo partido que se va a disputar en la cancha número 2 del complejo Sport Maipú. El equipo local Chacotas FC forma con el número 1 Sebastián Piró, con el número 2 el depredador del área José Felipe Torres, con la número 3 Martín Salinas, con la 4 Cristian Nova. Nova Cristian con la número 4, con la 5 Juan Carlos Coloma, JC Coloma con la número 5, con la 6 Alejandro Alléndez, número 6 con Alejandro Alléndez. Y con la 7 Samuel Nova, Samuel Nova número 7, así forma Chacotas FC, realizamos formación alineación del conjunto Atlético Goyo. Así es Marcelo, vamos con la alineación del equipo visitante Atlético Goyo, con la número 25 Jorge Cabieres Rojas. Jorge Cabieres Rojas en la portería. Con la 7-7 Kevin Valdebenito. 7-7 para Kevin Valdebenito. Con la número 7 Rodrigo Ureta Epuñán. Ureta Epuñán entonces con el número 7. Con la 20 Sebastián Silva. 20 para el Seba Silva. El talento en el mediocampo, la 28 Diego Vega. Dieguito Vega entonces con la número 8. El número 8 Nicolás Castro. Nico Castro entonces con el número 8. Con el número 13 Eric Guerra Hernández. Eric Guerra Hernández, el número de la suerte, el número 13. Y cerrando la alineación con la número 6 Bastián Parragués. Bastián Parragués, cierra la alineación del conjunto Atlético Goyo. Bienvenidos, estamos con el Fútbol 7. Desde la cancha 2, Complejos por Maipú. Bienvenidos.